La violencia de género es una violencia ejercida contra cualquier persona por su sexo, por su género y en detrimento de su ser esencial. Hoy es un día muy especial por este tema y por eso estamos con gente de la agrupación Las Mariposas, ni una menos, estamos con Daniela Fuentes, quien además es socióloga, profesora de Sociología y con Carolina Bustos, que es integrante del colectivo. ¿Cómo están, chicas? ¿Qué día especial es de hoy? Sí, ojalá que deje de llover. Estamos pensando en la importancia de visibilizar la temática nuevamente, de poder salir a la calle, de volver a decir que el tema de la violencia es un tema de todos, es un tema profundamente político y tiene su raíz en una sociedad o en la sociedad machista, patriarcal. Así que bueno, nos parece que es necesario volver a decir que cuando tocan a una, tocan a todos, a todas, ¿no? No es un problema privado. Daniela, aprovechando tu mirada sociológica, ¿cuáles son esas conquistas imprescindibles que nos están faltando como sociedad para poder avanzar? Desde las más pequeñas, me parece, a mí. No solamente lo que tiene que ver con la ley, con lo jurídico, sino que lo que nos está faltando es ir, me parece, al nudo del problema, que por más difícil que sea, me parece que hay que caminar hacia ese nudo. Estamos hablando de situaciones de desigualdad profunda, en este caso de género, pero recorre la clase social, etc. Y la desigualdad tiene ese origen, ¿no? Que mencionaba recién. Es decir, desde esta desigualdad de división de tareas, de división de trabajo, desde este lugar en donde la mujer es puesta y al mismo tiempo reproduce como el lugar de la, digamos, de la, un poco de la banalidad, como reclamando, como teniendo que reclamar siempre que a la misma tarea sea la misma retribución, que se reconozca y se vea el trabajo de la mujer por fuera del sector productivo, el trabajo por dentro del sector productivo. Así que, bueno, ahí me parece que son muchas cosas y que van como a la trama más cotidiana de la dominación. En esa trama cotidiana estamos todos enganchados, digamos, y todos reproducimos de alguna u otra manera ese sistema. De hecho, sin ir más lejos, se puede encontrar en cualquier, incluso en el lugar de trabajo de uno, en este caso el mío es este y otros. Y, bueno, me parece que hay que mirar para adentro. Pero no mirar para adentro como una cuestión intimista, ¿no? Decir, bueno, ¿qué me pasa a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? No mirar para adentro pensando, bueno, ¿cuáles son las características de esta sociedad que hace que esto se reproduzca, que se naturalice? Y que en algún momento, como hay un parrafito que está circulando en las redes que me pareció tan apropiado, ¿no? Habla de todos los estereotipos de la mujer, de cómo, ¿no? De que sí que el jefe, de que sí te mira las tetas, de que sí me vestí así, de que sí soy puta, de que sí no soy puta, que qué sé yo. Y termina diciendo, entre todas las cosas que se dicen, que, bueno, que estamos todos juntos frente al televisor diciendo qué barbaridad, mataron una mina más, ¿no? Entonces, todo eso que va previo es naturalizado. Es naturalizada la diferencia, la desigualdad, la prepotencia, la sumisión, la dominación. Me parece que ese es el punto más profundo, digamos, que es un largo camino, que está buenísimo haberlo en algún momento empezado. Es un largo camino que, a ver, la visibilización no empezó hace mucho. Imagino que estos espacios que se están haciendo más conocidos están dándole lugar a las mujeres a que levanten la voz, se están animando más a eso, a denunciar, a reconocer. A mí también me pasa eso. Sí, después de cada marcha, por ejemplo, en las Ni Una Menos, acá en Río Cuarto han sido tres, hasta ahora esta va a ser la cuarta. Después de cada marcha ha habido muchísima cantidad de mujeres que inmediatamente después se animan a denunciar. Que eso es... Bueno, nosotros trabajamos de cerca con gente de la subsidiaria de la mujer porque derivamos casos y después hacemos seguimientos y acompañamientos, entonces es necesario, digamos, que tengamos un vínculo. Y sí, bueno, nos han contado que, por ejemplo, después de la primera marcha llegaron a entrar hasta 20 casos por día de mujeres que se comienzan a animar, a denunciar, porque la marcha lo que permite es la visibilización del problema y esto de que puedan ser conscientes de que no están solas y que no son... La violencia de género no es un problema privado, no es algo que corresponda al ámbito privado, sino que es un problema social, cultural, político y que la resolución se va a llegar en conjunto de la sociedad toda y no es un problema individual de las mujeres. Y la violencia de género no es solamente violencia física, eso también es algo que quizás el paradigma está batado mucho al golpe, a la violencia física y también estamos aprendiendo que la violencia es mucho más amplia. Claro que hay distintos tipos de violencia, que la culminación de todos esos tipos es la violencia física y lo más grave es el femicidio, pero que hay toda una escala de otras violencias que son las que permiten la violencia mayor. Porque si no hay una sumisión, digamos, desde lo moral, por ahí sea más difícil llegar a la violencia física, ¿no? ¿Se entiende? Es decir, si se acepta diariamente una y otra y otra vez y bueno, y ahora me controló y ahora me dijo pará y ahora me dio un tortazo y ahora no puedo salir a la calle y ahora no puedo ver a mis amigos y ahora y ahora y ahora, en algún punto es ese límite. Y otra cosa que es muy interesante, me parece, qué sé yo, de destacar, tiene que ver con una lectura en la revista Amfibia, un artículo de Ileana Arduino que viene a cuenta del tema de Lucía Pérez, del femicidio de la pobrecita Lucía de Mar del Plata. 16 años. 16 años. La palabra pobrecita no me gusta, me sale porque soy mamá, pero no es esa la palabra que hubiera querido decir. Y entonces la nota se llama No son monstruos, que es lo que uno tiende a pensar en primera instancia, qué animal, qué peor que animal puede hacer lo que hizo con esa criatura. Y la No son monstruos refiere a esta trama, es decir, las personas comunes que ejercemos o ejercen sobre nosotras violencias pueden derivar en casos por ahí más habituales o menos o más impactantes en situaciones de violencia extrema. Pero en realidad están entre nosotros, somos nosotros, ¿no? O sea, nosotros mismos, esta sociedad no es una cosa de... Es como pensar en el nazismo y decir Hitler era un animal. Bueno, sí, ¿quién puede decir que no? Pero ¿qué sociedad permite un Hitler? ¿Qué sociedad permite un Videla? ¿Qué sociedad permite un violador de esa naturaleza que le sacó la vida a esta criatura? Sí, lo importante es resaltar esto, que los femicidios no son cuestiones aisladas. De hecho, acá en Argentina ocurre uno cada 30 horas. Y la semana pasada, acá en la provincia de Córdoba, hubo tres en 73 horas. O sea, una mujer cada 24 horas. Digo, no es una cuestión para nada aislada y tenemos que empezar a verlo así. Y bueno, nuestro pedido incansable es a la justicia que empiece a carturar estos crímenes como femicidios, como lo que son. Porque, bueno, nosotros sostenemos que lo que no se nombra no existe. Y si los casos son cartulados como homicidios simples, van a pasar como otro crimen más que puede haber sido, no sé, por un robo y que invisibiliza la violencia de género por la que estamos atravesadas como mujeres, como sociedad. Lamentablemente, Río Cuarto no escapa de esta realidad que nos atraviesa como país. Tenemos, bueno, el caso de Nora Dalmaso es quizá uno de los casos emblemáticos que tenemos en la ciudad nosotros. Sí, 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 pero hay casos todos los días de violencia que no se termina de resolver. Situaciones en donde mujeres no pueden denunciar porque es tan grande la presión de la pareja que no puede ni siquiera acercarse a la denuncia. Hacía hablábamos de uno, por ejemplo. Y así, bueno, sucede todos los días. También habría que mencionar, cuando nosotras decimos mujeres, estamos hablando también de toda la comunidad LGTB del país, porque el género es una elección, además de ser una construcción social y muchas veces un estereotipo es una elección. Hay muy poquito, muy poquito que los humanos tenemos de biológicos y hay todo un montón que tenemos de social, digamos. Y en ese sentido hay también una violencia muy grande, aún más encarnizada, diría, en algunos momentos y en algunos casos. Sí, más cargada de odio. De odio y de asco, como si fuera, ay, esta persona no merece nada porque, bueno, es una persona transexual o bisexual, etcétera, etcétera. Así que, bueno, en eso hacemos también nuestro absolutamente todo reclamo sobre la violencia que involucra al género de esa manera tan evidente. Y, bueno, por eso decimos, son reclamos que trascienden desde lo individual, desde lo privado y que tienen que poner el ojo en un proyecto político que no tienen una cabeza, pero que es un proyecto de dominación. Carolina, la invitación es para esta tarde a las 18 horas. Hoy a las 18 convocamos para, bueno, una concentración y también hay una convocatoria abierta para todos los artistas que quieran sumarse, hacer alguna expresión artística para que quede visibilizado de manera artística, bueno, la temática de la violencia de género y los homicidios. Y, bueno, recalcar que no se suspende por lluvia. Si llueve se marcha igual. A las 19 ya sería la marcha. Y, bueno, también hacer extensa la invitación porque, bueno, hoy nos sumamos como colectivo Río Cuarto, Ni Una Menos Río Cuarto, a esta organización nacional, a esta marcha nacional, pero también nosotros estamos desde el colectivo Ni Una Menos Río Cuarto y desde las Mariposas como integrantes del colectivo, estamos organizando para este viernes a las 12 del mediodía una concentración y radio abierta en tribunales para exigirle a la justicia que declare como femicidio, que caratule como femicidio el caso de Camila Carletti. Bueno, por el mismo caso, la mamá de Camila Carletti, acompañada por también el colectivo Ni Una Menos, organiza una marcha el sábado en Adelia María. Así que, bueno, también hacer extensa la invitación a todo esto. Esta semana es una jornada de una semana de lucha porque lo que ha pasado entre la semana pasada y viene pasando todo este año ha sido atroz. Así que es momento de salir a la calle y gritar basta. Así que todos participamos. Y seguimos también en noviembre porque en noviembre tiene el Día Contra la Violencia, que es el 25 y, bueno, en noviembre va a haber también actividades. Recuérdenos cuál es la página de Facebook en la que la gente se puede sumar para estar al tanto de las actividades de la organización. Sí, es Organización Ni Una Menos, Organización Las Mariposas, Ni Una Menos Río Cuarto. Bien, así está el colectivo organizador. Claro, después está el colectivo organizador de Ni Una Menos Río Cuarto, que ese es un grupo abierto al que se pueden sumar y ahí se suben informaciones del colectivo. Bueno, les agradezco que hayan venido. La sociedad es una construcción permanente, ¿no? Y hay que ser críticos para que esa construcción sea, vaya para el lado que tiene que ir, sea una construcción sana. Sí, que la podamos transformar. Y la que estemos haciendo, bueno, nuestro granito de arena pretende aportar para ese lado. Bueno, muchas gracias por habernos invitado. Gracias a ustedes, chicas. Gracias.